¿Y ahora tú qué traes? ¡Ay! Algo raro está pasando. ¡Jack! Traeré cosas para la princesa. Ahora vuelvo. Princesa, lamento que no te sientas bien. ¡Ah, ya sé! Te cantaré una canción. Yo sé que amas mis canciones. Y dice... Princesa, te ves muy mal. Pero te vas a aliviar. Para que puedas gozar. Ven conmigo a bailar. Admito que no era una gran canción. Es más, era muy mala. Ya me callo. Y comienzo con una nueva. ¡Ay, mamachita! ¡Ay, mamachita! ¡Ay, mamachita! No sé. Cosas de chicas. Plutonio. ¡No te expongas, hermano! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! ¡No hay de qué! ¡Espera! ¡Hermaneto! ¿Qué pasa? Es que la cama de la princesa estaba en llamas. ¿Qué? ¿Está bien? Ella provocó el fuego. ¿Con un cerillo? Ay, pues no sé. Creo que con su mentecita inocente. ¡Mira, viejo! ¡Te voy a mostrar! Jake, espé... Prin... ¿Princesa? ¡Por allá! Princesa, ¿estás ahí? ¡Estoy ocupada! ¿Ves? Solo tiene un momento de privacidad. ¡Voy a espiar! Jake, ¿qué rayos? ¡Ay, Papantla! ¿Quién lo hubiera imaginado? ¡Oye! ¡Mira eso! ¡Aguarda, princesa! ¡Princesa! ¡Baja la tina! ¡Que rayos! ¡Princesa! ¡FraRuja! ¡Tape! ¡Cápe,緊fo! ¡Mira a la tina! ¡Que lieos! ¡Bella, viajante!